Un día, como hoy en 1944, cayó en Londres el primer cohete bomba B-1 lanzado desde la Alemania nazi. También un 10 de junio, en 1948, se dio la primera emisión de televisión realizada en España. El 10 de junio de 1977, en Estados Unidos, Apple Computer presentó la Apple II. Un día como hoy, en 1982, los militares argentinos se rindieron ante los británicos en el Océano Atlántico Sur.